Hola chicos, bueno, estamos aquí ya en la Anónima con mi madre y vamos a ir a comprar unas cositas. Ella tarda como 10 minutos acá. ¿Viste más? Sí, bastante. ¿Hay? Bastante. Vamos a comprar, ¿vieron? Ya está la Anónima. No sé. Un cabajo. ¡Vámonos! Estamos acá. Están bonitas. Están bonitas, todos bonitas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.